Es un abrazo como mujeres No quiero que se agarren del caballo. La verdad es que se agarren del caballo. Ahora que se agarren del caballo. ¿Vamos? ¡Vamos! Aquí están. Los hermanos Torres. Maridos. Y Tohemi. Y Alfredo Villiers. Con su Magno dina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Mira, mira, maqueno. ¡Jama, un fin de huaychú! Mira, mira, langosta. ¡Jama, un fin de huaychú! ¡Sama, pica y tapita! ¡Huechorachi! ¡Vamos! 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 Cuidado, sin hincha, en esa pelea, muchas gracias. Solo quiero... Yo soy cualquier margeno, los hermanos torres, chay, chifas, may be...